Bueno, ¿qué tenemos acá? Levantalo ahí, lo mostramos Hermoso, Mero Bueno, Mero, bueno, Mero Como el estelio, eh Ese es de 15 kilos ¿Sabes cómo te vas a acordar del salmón cuando te ven en los brazos? Hace el tipo de larga del hombre ¿No lo sacaste, loco? No, si Bueno, ¿estás peleando? Ahí está Ahí está, mirá Ahí va lo que es Mirá ¡Esa! Momento y listo, aflojen un poco todos ¡Esa! Y eso, ¿ahora qué hace? ¿Qué pasa? ¿Quedaste tiradito? ¿Qué pescado tenemos ahí? Ahora levantamos, a ver, cerramos Tranquilo, no arrastre más, déjalo ahí ¿Ese es mí? Sí, por favor ¡ chil 2005! ¡Aden anymore! ¿Qué quiere darle a con eso? ¡Suscríbete a Besok! Morcedo 2 ¡Bien! ¡ Mogén! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!